Piezas que encajan unas con otras, para mostrarnos cómo nos adaptamos al inacabado y el valor de cada persona en la construcción social. Este es el mensaje de Obra Gris, un conjunto de esculturas realizadas por Beatriz Parra, docente del ciclo común de la Escuela de Bellas Artes de la UCR. Su trabajo surge después de cultivar y desarrollar una relación multicultural con los Estados Unidos, país donde esculpió estas piezas para obtener con honores una maestría profesional de la Universidad de Kansas. Somos un collage y a raíz de eso me propongo hacer como un trabajo que sea una hibridación cultural tomando como base globalizada los ladrillos y los bloques de concreto. Toda esta obra es hecha en escultura cerámica, es una técnica compleja de varias técnicas también recopiladas, fusionadas. Rostros que se integran como bloques y ladrillos como pedestales forman parte de las particularidades de la exposición Obra Gris. La artista usó arcilla cocinada y logró estas texturas a través de altas temperaturas en hornos de leña y gas, una técnica poco tradicional. Su obra, que consta de 70 piezas, es el resultado de cuatro años de investigación en materiales cerámicos. La cerámica es muy camaleónica, puede asimilar metal, puede asimilar madera, plástico, pintura. Entonces mi intención en este caso de esta serie de trabajos que yo hago es hacer una escultura que parezca piedra, arrecife, un material desgastado, inclusive eso que vemos nosotros comúnmente yendo a la casa, en las calles, grietas, una cosa más inacabada. La lucha entre mantener la individualidad y la constante búsqueda de aceptación en la sociedad es el verdadero sentido de la identidad y que queda plasmado en una obra gris.